Máquinas, bienvenidos a otro vídeo. Hola Kuchi. Hola. Hoy tenemos un vídeo muy salsa. ¿Sí? A ver qué tenemos hoy Kuchi. Uy, uy. Mi amor. Mi amor, soltá la cámara. Yo te la di. Ay, me asusta. ¿Qué tenemos ahí mi amor? No sé, me dijiste que íbamos a hacer un vídeo. Bueno, pero no sé qué. Pues Máquinas, hoy vamos a ir, mi amor, a varios fast food, porque sé que muchos, casi todos los máquinas que me siguen viven en Europa, en México, en España, en España, muchos de Estados Unidos también y de nosotros muchos lugares del mundo, pero les encanta ver los fast food de aquí. Entonces, como nunca vamos a estos sitios, la verdad, vamos a ir a varios de ellos y vamos a pedir. Tiene que ser comida, la comida más barata y la más cara. La más barata en cada sitio y la más cara. Ajá. Ajá. Lo vamos a llevar todo y nos lo vamos a comer en un picnic. ¿En un picnic? O sea, vamos a probarlo. Ah, guau. Pero mi amor, mi amor. ¿Qué? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú conduces? ¿Yo? Siempre me pides que conduzco. Siempre te lo pido y nunca me lo prestas. Pues te lo presto. Pues gracias, vámonos. Yo te la pienso dos veces. Mira, mira, no se la pienso ni dos veces, ¿eh? No. A ver, mi amor, da unas revoluciones a eso, a ver cómo suena. ¡Guau, guau! ¡Echeche! Tenga de a madre, güey, pero madre mía, mi amor. Madre mía, vámonos. ¡Bienvenido! Primera parada, mi amor. Primera parada de mi vida. Bueno, máquinas, primera parada. McDonald's es el que nos pillaba de camino el primero. Pero antes de seguir conmigo, recordaros que me habéis preguntado mucho sobre hora de mazarse la camiseta y I love Pucci. Se agotaron el primer día y hoy ya vuelven a stock. Tenemos stock otra vez, máquinas, shopyados.com. Hora de mazarse, I love Pucci y todas las merch más salsa. Así que aquí lo tenéis, máquinas. ¿Puedes obtener lo más barato en el menú? Ha sido buenísimo. Llega un Lambo y dice, me pones lo más barato, por favor. No, 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 no. Me pones más barato, gracias, me pones. Gracias. Espérenlo. Wow mi amor, te tenés que seguir en Instagram, seguí en Instagram, aquí tenés su Instagram. Por aquí? Siguiente, nos toca Chick-fil-A, ¿como se dice? Chick-fil-A, ¿cuál es? ¿Por qué haces? Aquí porque no tenemos espacio, listo, listo. Ven, mira el pool y qué arte tiene. Qué maravilla, hace el pedido. Your car is monthly. Thank you. You're welcome. We're doing a YouTube video and we wanted to order the cheapest food item on your menu. Ok, let's see, you guys want actual food? Yeah, actual food, the cheapest one. Ok. Everything meals, like you don't have single. Sí, sí, tiene. Este. Vale, pues cócelo. Oh no, este, el wrap. Vale, pues cócelo. And then the Grilled Cool Wrap, please. The Grilled Cool Wrap? Oh wait, you can... Yeah, the... So the height was on it? Perfect. So your total would be 11.86. You could just swipe it. Wow. Swipe? Yeah. This way or this way? Hello! Bye! La señora le ha dicho, se te ve nervioso, y tu mujer esta conduciendo y yo, si estoy nervioso. I'm nervous. I'm nervous. aquí estamos, gracias, ¿do tenemos barbeque, por favor? ¿sabes cuánto? 2, por favor, ¿sabes? ¿cuál es tu cosa más preciosa en el menú? ¿cácería? ok, ¿puedo comprar uno, por favor? gracias ¡yay! ¡cacopeo! ¡BOOM! ¡Más comida porque estamos llenos! ¡BOOM! ¡BOOM! vamos a intercambiar posiciones aquí tenemos a la máquina estamos en Taco Bell Taco Bell Las Vegas aquí estamos en la máquina siguiente este es un Memorine Jack in the box como mi amigo Jack, hemos cogido a mi amigo Jack y lo hubiera metido en una caja mira ahí, enseña ahí el logo sí, mi amor, ya lo vieron, lo vieron shout a Jack imagínate imagínate imagínate, yo no sé cómo Pucci ya tengo que liar siempre, ¿sabes? imagínate, aquí estamos uh, uh, esperando aquí en Jack in the box shout a mi amigo Jack, por cierto que está montado en un restaurante tenemos aquí a Pucci, estamos grabando un vídeo ¿qué será Pucci? ¿qué será? no lo sé, no lo sé no lo sé no lo sé, no lo sé ¿sabes qué es el itensito más barato que tienes en el menú? los mozzarella sticks ok, pues voy a comprar uno de esos y ¿qué es el más caro? sí, voy a hacer un bacon bacon ultimate cheeseburger sí, ya cogimos sí, ya cogimos sí, ya cogimos sí, ya sé te acaban de echar un piropo pero te han dicho que tú eres más sweet que un lambo ven, tienes que ser bien sweet sin nada madre para ser más sweet que este culito bueno, mi amor empezamos con la captación ay, ay, que nervios vamos a hacerlo en la orden que lo ganamos explica que tenemos por aquí empieza por aquí o sea empieza por aquí hemos ordenado lo más barato y lo más caro del menú de comida de comida solo comida así que vamos a ir probando bueno, empiezas tú, ¿vale? mujeres primero pero yo quiero empezar con lo más caro vale, pues empieza con lo más caro mi amor no, pero primero vamos a probar lo más barato sí vale, tú me lo vas a probar a mí como un bebé sí pero tú primero mi amor no, tú primero mi amor ¿seguro? sí déjame decir una cosa esto me recuerda a mis días de farra en España mis amigos españoles me entenderán porque los españoles son muy farreros acá damos la farra a las 8 de la mañana y todos los fines de semana cuando volvíamos de Madrid de farra nos parábamos en un McDonald's 24 horas en las tablas que nunca se nos olvidara ese y comíamos esto esto me sabe a sabía a Gloria claro me recuerda a esos tiempos fijaros fijaros qué cosas esto es lo más caro de ok, ahora lo más caro este sí lo pruebo yo primero mi amor vale mi amor esta cual es mi amor es una quarter pounder o algo así o algo así o algo así o algo así por eso es lo más caro mermo muy rico eh oye nunca había probado esta está rica se nota mucho la diferencia se nota mucho vale de McDonald's ¿de McDonald's cuál eliges? el core pounder vale o sea el más caro vale yo también McDonald's McDonald's ahora este es el chicken sandwich de chick filet ese es el barato o el caro? el más barato el barato que borskis con mordicos más pequeños mi amor creo que le hace falta barbecue aquí si dale barbecue dale barbecue mi amor dale un poco de salsa como no le vamos a poner salsa mi amor si lo llevo tatuado aquí ok ya tenemos un poco de salsa por ahí muerde donde quiera si ¿hora de mazarse? no mi amor es hora de ponerse gordo ahora tiene un sabor raro como metelo a la bolsa tiene un sabor como raro al final ¿no? tiene un mejor pinta yo diría ¿no? no sé si le quieres poner barbecue o simplemente tomarla así vamos a darle así dale con salsa sin amor con salsa o sin salsa a ver qué tal ok es que la verdad que no me ha gustado nada ese o sea la mierda sabe a el sándwich de aeropuerto malísimo pero malísimo si es cierto te lo prometo entonces el otro no me ha gustado pero me quedaba con el otro yo fíjate te quedas con el barato eh gracioso ¿no? tomalo con mi amor se me cayó mi coca oh espera se cayó se cayó ahora estamos ok pasamos a pechugas a Taco Bell uy perdón si Taco Bell me he despistado Taco Bell Taco Bell es lo más barato lo más barato a ver a probar ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es barato de la quesadilla? ¿está rico o no? me gusta no sé por qué me da a mí que es lo que más me va a gustar ya veremos porque me encanta la quesadilla pero la de los títulos bueno normalmente yo no como restaurante rápido es fast food ¿vale? Taco Bell es comida mexicana inspirada inspirada pero lo que digo máquinas obviamente esto no lo podéis comer regularmente porque es comida basura ¿vale? pero por ejemplo no hay nada de malo en comerse tacos de verdad saludables burritos de verdad saludables no los burritos de Taco Bell que están llenos de grasas malas y de calorías ¿vale? está rico se nota ¿eh? oye mi amor no me diste a probar a mí está rico me gusta está rico está rico porque el queso no es muy fuerte está como light está rico ¿eh? queda Jack in the box shout a mi amigo Jack se ha montado un restaurante de comida rápida saludos Jack y the boy ¿Jack y the boy? a ver eso es lo barato ¿no mi amor? eso es lo barato mi amor eso es en un plano cinematográfico mi amor así estamos llegando a esa BBQ de hecho ¿qué haces? en un plano cinematográfico mi amor ¿me amas? sí mi amor ok y las pechugas uy perdón me refería a esas pechugas ¿te doy a ti? lo probé yo primero tú primero ¿qué coño es eso? ¿qué ha pasado ahí? uy no le gusta mucho ¿eso es queso o pollo? queso oh es queso ¿sabe muy fuerte el queso? porque sabes que no me gusta el queso es mozzarella ah mozzarella si me gusta es que mi amor eso parece un poco raro ¿no? no me voy a coger uno nuevo este también es un poco me han dado un chungo ese vamos a ver mi amor que asco ¿qué haces? no he hecho nada mi amor madre mía eso está muy malo ese del típico de colegio que está malísimo no lo sé pero eso está malísimo lo que sea que sea eso no lo comáis en vuestra vida es el bacon cheeseburger bacon cheeseburger mmm como ha sonado eso ¿no? vamos a ver oh bacon me gusta bacon ¿me gusta? o no lo comienz no lo comienz o no lo comienz no lo comienz o no lo comienz yo voy a votar bueno vota tú primero de todo hemos votado de esto entre lo barato y lo caro hombre me quedo con la hamburguesa lo caro sin duda la quesadilla lo caro no caro esto lo barato pero se va ganando lo caro ha sido vamos a puntuar tú levantas un dedo cuando tú eres cara vale porque tú eres cara de cojones tú levantas un dedo cuando está caro yo que sé el barato levanto uno porque me cojo cosas baratitas entonces ok caro barato caro 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 ayer ya está 3 a 1 lo caro ganó que raro qué raro las cosas caras esto que no lo había probado muy bien yo esto esto está rico mejor de todo el ganador tiene que elegir uno mi amor no me chingues este esto de verdad Ahora que lo has dicho Es que soy muy confiata Lo que tú quieres, yo lo quiero Los máquinas me dicen que les gusta ver más vlogs De mí, de ti Entonces, ¿os ha gustado este vídeo, máquinas? Tienes que dejarnos saber Si os ha gustado este tipo de vídeo, dejarle un like Si me quieren ver más en el canal, lo llamo Si le quieren ver más en el canal, dejar otro like Dos likes, por favor Y os suscribís al canal, por favor Por favor, eso no cuesta nada Pues nada, máquinas, esto ha sido el desastre Kiwi, lo siento mucho Te queremos, ¿vale? Pero tengo un sol de mesa Mi amor, ya Dejame un poquito a mí, ¿no? Que no he comido Y máquinas Ya sé que este vídeo ha sido lo más No saludable del mundo, pero para todos los que no me Conozcáis, yo soy entrenador personal online Y aunque no lo creáis, os puedo ayudar A cambiar vuestro cuerpo, no comiendo esta mierda, ¿no? Por supuesto que no, ¿vale? Pero os puedo enseñar A cómo podéis comer esto, de vez en cuando Y aún así, veros bien Cómo podéis disfrutar de la vida Porque yo predico un lifestyle Si queréis que os enseñe a cambiar vuestro físico Y a cambiar vuestra vida Aquí tenéis Team Yados Yadosfines.com Chicas Chicas y chicos Es hora de mazarse En el Team Más Salsa Así que ya sabéis Clicar el primer link que tenéis en la descripción Que además creo que cuando subo este vídeo Sí, porque es domingo Tenéis aún un 40% de descuento Para uniros al Team Yados Y de hecho es el último día Así que aprovechar máquinas Y nos vemos en el Team Más Salsa Un saludito Chao, chao Chao